Pues sí, gracias a mi profesión tengo la suerte de haber recorrido ya mucho tiempo. ¿Próximo destino? ¿Próximo destino? ¿Próximo destino? Burgos. ¿Cuánta? A una ópera garas que hace Emiliano Suárez y Carola Valencia. Mira, te iba a preguntar además a tus otras cosas, pero ya que me los has nombrado, te quería mencionar que se comentó el que anteriormente. Pues sí, desgraciadamente. Pero venía mal el bebé, o sea. ¿Venía mal y lo sabían ellos? No, claro que no. O sea que, bueno, muy tristes y muy afectados porque ya era un bebé de seis, casi de seis meses. Prefiero que os lo cuenten ellos. Es una cosa muy personal y me preocupa el tema. ¿Se te ve con todas ellas? Hombre, ha sido vivido con ella el embarazo. Sí. Sí, muy amigo y ha sido un palo. Un palo de dos, un palo de dos. Bueno, ahora apoyarles y hacerles compañía todo lo que necesiten. Por eso nos vamos a públicos a apoyarles con el Ópera Grassi. Gracias. Gracias. Gracias.